La evolución es bonito, acelero el evolución bien mal cridao De show, mi revolución es bonito, ando en la chiquita bien tirado Corriendo a mi revolución es bonito, acelero el evolución bien mal cridao De show, mi revolución es bonito, cuando se libra de turbo Yo sigo paseando, el evolución nos deja babeando, marcando 9 segundos de calle, no saben que este carro esta de calle Falco, yo dejo bici, bici, tú sabes que es rota del magazine Arrancando, no me salgo el cajín, se dan pasos que vengo como un cincín Ando en la chiquita bien tirado, corriendo a mi revolución es bonito Acelero el evolución bien mal cridao De show, mi revolución es bonito, ando en la chiquita bien tirado Corriendo a mi revolución es bonito, acelero el evolución bien mal cridao De show, mi revolución es bonito, arrancando en la pista me falló la segunda Y como quiera, le digo una bunda, esto no es cuestión de guilla era Es que siempre gana, gana, es que más se mera, mera No corro con la picha él, cuando hace el recente ya cambia, cambia de ser Resalto, resalto con mucha papilla y cuando tiene el cambio de cuarta Muy buenas tardes, muy buenas tardes querida fanaticada Bienvenidos, bienvenidos una vez más a este, tu programa de todos los sábados Revoluciones por Minuto, cuando una vez más estamos revolucionando el mundo Bueno, muy buenas tardes Nandito Muy buenas tardes Magda, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, activadita, bien activadita Ya con el turbo encendido aquí, con el nitro, con todo Todo encendido, todo Ok, Bomby, buenas tardes Buenas tardes a todos Buenas tardes a todos Smile, la vida es hermosa Espero que todos estén haciendo bien Creo que todos estén haciendo bien Bueno, no todos, todos tienen sus situaciones en la vida Let me tell you something, everybody have some situations en la vida Situations, yeah, they have more than the others Some have more than others Who's going to have more than others? Do you know somebody? Maybe Nandito, Nandito, you have any issues? Everybody has issues Everybody has issues, pero It's about how you respond to those issues That's what it is Everyone has issues, it's about how you face it Ok, ok, muy bien, muy bien Just remember, the devil's a liar But he's my friend But he's my friend, but he's a liar What it do, what it do? Yeah What it do, what it do, what it do What it do? It's a beer, right? Yeah, what it do? Ok, muy buenas tardes, querida fanaticada Bienvenidos aquí, como de costumbre Una vez más Para traerles lo que a usted le gusta Claro, hablar de la fiebre, hablar de las cosas nuevas De nuevos eventos De todo, de todo Aquí se ventila de todo un poquito Races, cars, bikes, horses, boxing, everything De todo, de todo Béisbol Uy, hablando de béisbol, espérate Pelota, papá Estoy rubia, estoy rubia Home run Ok Bueno, señoras y señores En el día de hoy le vamos a estar Le traemos un poquito de lo que pasa En la pista de Orlando Speed World En el día de hoy Lo que pasa en Leyland Lo que está pasando en Leyland También, Nandito Nos trae la sección de deportes Claro que sí One is main Lo vamos a tener vía telefónica Dentro de un ratito Hablando de Good to go Tyres and wheels Or Wheels and tires Ah, viste, sabía que tú Me lo viene, quedó bien eso Es diferente Good to go Good to go Bueno, entrevista con Edgardo Nieves Directamente desde Puerto Rico Y lo que nos va a contar Edgardo Es algo que le va a gustar a la fanaticada Porque es algo que tú necesitas hacerle A los rims de tu auto Pero Edgardo, ¿cómo lo conocen? Ah, Edgar Nieves Pero lo... Bueno, yo te voy a decir cómo lo conocen más tarde Algo para los camones Bueno, los aros De los autos Ok Él se dedica De viejitos A poner los nuevecitos Ah, that's good Ah, viste Ahí dinero, ahí dinero Eso está bueno Eso está bueno Oye, y es de Moca Ah, saludos De Moca, Puerto Rico Saludos, Moca Allí está Where's the hamburger place? Yeah The hamburger on the left side Ah, bueno Taco, taco maker Taco maker Taco maker La maniquilla, ¿verdad? Taquito maker Pero más adelante Creo que ya en el pueblo de Moca Pues se encuentra Nuestro amiguito Edgar Nieves González Allí en el McDonald's Hay una avena buena también Allí en Moca Ay, qué rica la avena de Puerto Rico Claro que sí En Moca hay una avena bien buena Allí en el McDonald's No hay liga Nandito Te gusta eso, ¿verdad que sí? Voy para allá Voy para allá Ay, caramba Bueno, también estamos hablando Si mantenemos comunicación Recuerden, señoras y señores Hoy se presenta La Gator Nationals En la pista De Gainesville La pista donde Por siempre Se ha visto La Gator Nationals Y allí está Toda la fanática Todos los fanáticos Que gustan I raced my motorcycle With Gainesville A few times Hasta en el evento Chef O manejé yo El motor allí En Gainesville Ya, bueno Bueno, recuerden Que ustedes Pueden Llamarnos Al teléfono 407-2600000 Ya lo tenemos en pantalla Ahí Luis Felipe Ya lo puso Hace ratito Yo creo Que lo tiene Ya en la pantalla También hablaremos De muchas cositas más Vamos a hablar Del béisbol Que me tiene Con el pelo rubio Y me tiene La sangre encendida Estoy luego Para hablar de eso No, porque decían Magda Pero solamente Tú sabes De drag racing De ocho cilindros Yo sé De béisbol No sé nada Ok Yo lo que sé Es que soy más boricua Que los boricuas Seguimos dominando Soy puertorriqueña Sí, naciste allí Pero hey Yo vivo en USA No me quedé Sí, pero Tú naciste en Puerto Rico Eso es lo que importa Eso es lo que vale Pues que soy boricua Para que tú lo sepas Claro que sí Lo somos todos Bueno señoras y señores Vamos a una pausa Y regresamos No lo quites Ya llegó el que tanto esperaba Street Legal Wet Tire Shine El que no salpica Tu carro Pasaste horas Lavando tu carro Y quieres darle Ese brillito espectacular A tu goma Le echas un Tire Shine Cualquiera Ahí viene Sale Y al ratito Ya está todo salpicado Pues mira Se acabó la salpicaera Llegó el mejor El que más brilla El que más brilla Y no salpica tu carro Street Legal Wet Tire Shine Pídelo en tu tienda favorita El de la lata negra El wet El que no salpica Garantizado Street Legal Wet Llegó para quedarse ¿Sabes qué? Ya es el número uno Recuerda pedir El que no salpica Street Legal Wet Y la competencia Lo sabe Y están temblando Empower Coding Specialty Utilizan una técnica De alta calidad Para cubrir hierro Aluminio Cobre Acero inoxidable Y cristal Resistente al óxido Y más duradero Para que los aros De tu auto Tengan ese terminado especial Y duren hasta 10 veces más Que cuando son simplemente pintados Visita Powder Coding Specialty En el 839 Soul Dust Trail En Kissimmee De lunes a sábado De 9 a 5 Powder Coding Specialty Tienen mejor servicio Son más económicos Y su trabajo está garantizado Para precios competitivos Pregunta por Jimmy o Eric Al 407 452 24 2423 Al pizza no solo tiene La más famosa Y auténtica pizza Estilo New York Sino que también preparan Sabrosos sándwiches Y calzones También pueden hacer su orden Por teléfono Llame a Rubén Al 407 935 0063 Localizado En el 1107 Brian Street En Kissimmee Donde le darán El servicio Que los han hecho Famosos Berlin Race Club 407 910 8226 Fabricación de autos De competencia Medio 3 cuartos Y full chasis Roll bars Roll cage Cajita de wheelie bars Chapas para four links Mangas de diferencial Forrado en aluminio Y carbon fiber 407 910 8226 Berlin Race Club Iturrino Fotostudio Sus fotógrafos Profesionales Para bodas Ocasiones especiales Y todo tipo de actividad Se producen Por folios De modelos Y calendarios Para precios Competitivos Favor llamar Al 407 694 2654 Contamos con Artistas gráficos Para diseñar Tarjetas de presentación Flyers De actividades Promociones Y mucho más 407 694 2654 Iturrino Punto com Ya escuchando Revolucionas por minuto Este que te saluda Don Omar Omar de Combo Sigue el sintonía No me canse ahora Esto solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro Muy buenas tardes Muy buenas tardes Querida fanaticada Bienvenidos Bienvenidos una vez más A este Tu programa De todos los sábados Revoluciones por minuto Aquí estamos Aquí estamos como de costumbre Todos los sábados En la grande 1030 ¿Verdad? Ahora con frecuencia FM Por la 104.7 Estamos bien contentos Un aplauso Por eso Fm FM Estamos bien duros ¿Verdad? Una frecuencia Bueno Tú sabes un poquito Más que yo De eso Landito Cuenta Cuenta Que somos Tremendos ¿Qué pasa? Hay que darle las gracias A el dueño de emisora ¿Verdad? Y a Mani Porque imagínate Se votaron La votaron del parque ¿Verdad? Oye La votaron bien lejos La votaron Como la votó Puerto Rico Sí Definitivamente Bueno Bombi ¿Qué es lo que está pasando En la pista De Orlando Speedway Yo creo que lo tienes Por ahí Rapidito Aquí por aquí anda Ajá Esto es Hoy No Esto es la semana Esto es Ok Aquí 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 dale ¿Qué pasa ahí? March 18 March 18 Tú estás buscando fecha This is what we said Last week See the mark Ok No Midnight Madness 1320X Street drags Street cars Bikes Only racing Until 12 midnight Gates open At 7pm Racing begins At 7.30pm Entrance is $10 Additional $5 To race To race Esta noche Mañana es Grudge day Sunday Algo nuevo Grudge racing All welcome Test and tune Free swap space With paid admission Racing 10am To 5pm Eso es mañana Gates open At 10am General admission $12 $12 $13 Race fee More information OrlandoSpeedWorld.com Ok En la pista De Leyland Hoy Tenemos ¿Qué se llama? Cash Days 14 The Stick Shift Mafia Bounce House Little Racers Power Wheel Race Oh, that's gonna be good $15 de admission TNT $10 TNT $10 more Kids 10 and under Are free Gates open At 3pm Test and tune At 4 o'clock Racing at 7 o'clock Eso quiere decir Que la pista De Leyland Está abierta No prep No time Así es Ajá Explica que es No prep No time No prep No va a haber tiempo Y no va a preparar La pista Take car $50 Van a correr Como está la pista ¿Verdad? Así es Pienso yo It's gonna be good Bueno Leyland Draftship The Stick Shift Mafia Yep Ok Bueno TNT and Welding Expertos en fabricación De autos De competencia Medio Tres cuartos Full chassis Rollbar Rollcase Mangas de diferencial Aluminio Y Lexan Para drag racing Y autos De circuito Cuentan con servicio De dyno Programación De computadoras Haltech Honda Data Microtech FuelTech Y mucho más Localizados en el 7670 De Hooper Road Bahía 3 y 4 En West Palm Beach Llama a Agustín Al teléfono 954-817-8831 Una vez más 954-817-8831 Con precios razonables Recuerda que Tintan Welding Es tu soldador De confianza Fíjate que RacingSyncMag.com Es el website Dedicado al automovilismo Allí puedes encontrar Y ver Información Fotos Y videos De todo Lo que acontece En las pistas De Estados Unidos Y Puerto Rico RadioRPM.com Pues es nuestro Nuevo website Oficial De nuestro programa Revoluciones por Minuto Y le da seguimiento Con todos ustedes A nuestros Radio Escuchas Y auspiciadores Allí podrás Escuchar Como referencia Todos los pasados Programas Radiales Fotos De nuestra gente Y mucho más Oye Y luego Pues tenemos Nuestro website Iturrino.com Fotografía profesional Para todo tipo De actividades Bodas Bautizos Quinceñeros Fotos Para modelos ¿Se necesitan Tarjetas? Bueno Pues danos Una llamadita Al 407-694-2654 Y otra cosa Bien importante Que le quiero informar Al público Es que si usted Quiere que Contar su historia Si usted se quiere Anunciar aquí En este programa De Revoluciones por Minuto Lo único que usted Tiene que hacer Es que Darnos una llamadita ¿Verdad? Al 407-260-0000 Espera Nos pueden llamar En línea Le cogemos el número O me pueden llamar A mi número personal 407-694-2654 Bueno Pero vamos a tomar La primera llamada Del día Adelante Estás en el aire Buenas tardes Hello Buenas tardes Buenas tardes Magda ¿Cómo estás? Buenas Aquí activadita Como siempre Como siempre Juan Saldarguiara Muy buenas tardes Juan Bienvenido a Revoluciones por Minuto ¿Qué nos tienes? Muy buenas tardes Queridos y amados Mundos del automovilismo Yo creo que el boxeo A Mayweather Le están dando competencia En la nascar Oye ¿Verdad que sí? Se formó Le rompieron Las llantas Las llantas están más flojas No hay tanto Grip ¿No? Sí, grip Sí, sí Exacto Entonces resulta que Joey Logano venía en la curva Y aparentemente Kyle Busch le dijo Que Joey Logano Le dio para tumbarlo Y sacarlo en la pista Después de eso Bueno Tú sabes que Kyle Busch Tiene Cierta historia Que le gusta mucho Un poco De temperamento ¿No? Ajá Entonces Se bajó del carro Y se arrancó Por los pits Conmovió el dado Para donde voy Voy Y bueno Entonces Joey Logano Estaba hablando ahí Con los de Crucif Y llegó Y le metió Tremendo punch Pero Bueno El que salió más aporreado Fue Kyle Busch Porque Entre los miembros Del otro equipo Lo cogieron Y fue a dar al suelo Y bueno Terminó Sangrando Espérate Juan Espérate Juan Es que a los guapos Hay que hacerle eso Porque tú lo viste Yo vi bien La La El video Y se ve que Él va bien Jaquetón Para donde Joey Logano Bien Jaquetoncito Y todos le cayeron encima Me alegro Bueno Eso está Le metieron un golpe Pero El monte La NASCAR Salió Tú sabes Que los martes O los miércoles Ellos traen ya Las ramificaciones Los castigos Etcétera Etcétera Resulta que bueno Tuvieron una conversación Porque tú sabes Que son dos dueños De equipo Bien grandes Tienen bastantes Sponsors Y todo eso Entonces Resulta que la NASCAR Le dijo Bueno Vamos a hacer una cosa Varias Dicen disculpas Cada uno No hay No va a haber Ninguna clase De castigo Para los dos Pero si les dieron Un warning Que la próxima vez Que se den Se van Castigados Y les quitan puntos Entonces Este fin de semana Se estarán llevando La guerra En Phoenix En Phoenix En donde Practicando Ni se hablaron No se han hablado Y bueno Se han dicho Varias cosas Tú sabes Pero Como te digo Vamos a ver Que pasa Cosas del automovilismo Como pasan A veces Lo que pasa Es que se le subió Un poquito Se le subió El genio A Kyle Busch Y bueno Pienso Pienso Que no es justo Bueno No es justo Porque No es justo Porque A mi manera De ver Y es Un concepto Personal Cuando estaba Kyle Busch Se bajó A buscar A Kyle Logano Él ya iba Premeditando Lo que iba a hacer Y ya los que estaban Al lado de él Lo sabían Exactamente Cuando él se va Y le pega Y se va Al equipo A donde estaba Joe Logano Eso No importa Que lo haya pasado Él iba derecho A pegarle A darle golpe A Joe Logano Si si Así es Es verdad Es verdad Él Él hasta el momento No ha pedido disculpas Este Kyle Busch Como es Arrogante Un poco Muy buen piloto Tú sabes De que me acuerdo Un poquito De Kyle Busch O no A Juan Pablo Montoya Un poco No yo le iba a decir Tranquilo Todavía no me ha No 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 Yo conozco Yo conozco Esa 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 Dios mío Una vez me monté Con ella en el carro Y yo te digo No tenía cinturón De seguridad suficiente O no Bombi Mira Este Déjame decirte algo Juan Yo di 18 laps ¿Cómo? 18 me dieron Y quedé Así En 18 Porque se me fue la mente Eso fue la clase En el media de Oye pero ¿Quién te dio esas 18? Porque yo quiero Ponerlo en el RPM Hall of Fame Le dieron 18 Y media Y media Mira Lucho Lucho Buenas tardes ¿Cómo estamos? Mira ¿Está Lucho por ahí? Sí Lo que pasa es Que en el media de Tú vas y te dan Y ese es parte Los corredores De la NASCAR Pues como parte De una gracia Que le hace al media Pues ellos le dan laps ¿Verdad? Y fueron 18 laps Y yo Por poco me dejaron Eso se llama Sí Eso se llama La hot laps La hot laps 18 y media Rota Vuelta Oye Lucho ¿Y qué pasó Después de esta mujer Cuando se bajó De ese carro? Mira Estaba mareada Estaba su Y yo le decía Desgraciado Yo le decía Desgraciado Baja Baja No es lo mismo No No You're going to feel What I'm feeling Yo traté De ver el video Magda They know you They know you Yo traté de sacar La cámara de video Dentro del carro Luis también Y grabé 30 segundos De mi cachete Contra la ventana Yo quiero ver ese video Yo quiero ver ese video ¿No lo tienes por ahí Para verlo? You have to share it But anyway De todas maneras Hoy es que día tan hermoso El día de hoy Está perfecto Juan tengo llamadas Oye Lucho Lucho Me dijeron que tú tienes Una barbiquí en tu casa Muy buena ¿Para qué? Bueno para ir a cocinar Unas gallinitas Una mala idea Bueno me avisa Una patada de cordero Bueno gracias Juan Gracias por todo Ahí se nos fue Juan Ok Vamos a tomar la próxima llamada Adelante Estás en el aire Buenas tardes Hello ¿Cómo andas? Ave María Chololito Desde la Gator National Chololito Cuéntame Oye Nuestro freelance Chololito Directamente Desde Gainesville Para el mundo Ok Chololito Cuéntame Ya vimos que ya está Nuestro John Force Por allí Está Corny Todo el mundo Ya se encuentra Para dar los pases Esto es un evento Muy pero que muy importante Para la NHRA Cuéntanos Se le fue la llamada Chololito Chololito No estaba diciendo Bueno Chololito Pero fíjate que ahora Que tenemos Que estamos hablando De la Gainesville Gainesville En Raceway Es una pista Del cuarto de milla Justo a las afueras De Gainesville Florida Se inauguró En el 1969 Y es Bien famosa Por albergar El prestigioso evento De la NHRA Los Gator Nationals Desde el año 1970 Vamos a tomar A Chololito A Chololito Me imagino Que ya está en la línea Hello Buenas tardes Hello No te escuchamos No te escuchamos Chololito Perdona Perdónanos Disculpanos No te podemos Escuchar bien No sé A lo mejor Puedes buscar Otro lugar No sé Está medio jara Ahí está Ahí está Ahí Ahí la señal Que está medio rara Ahí sí Ahí sí Ahora No te muevas No te muevas Ahora sí Ok Ok No ahí que ya empezaron Los pasos En la primera ronda Nos dañó Y el otro Corrió 384 314 millas Wow Y ahorita La motora Como te estaba diciendo La más rápida Corrió Este Corrió 375 675 A 213 Eso está rápido Oh yeah Bien rápido Sí Pudiste ver a Héctor Larana Si se encuentra por ahí Nuestro puertorriqueño No, ahora no está allá abajo Yo estoy acá Le trepan los glitches Ok Ya cuando ve la otra ronda Vamos para allá abajo Chorolito Casa llena Sí, eso está demasiado lleno Hay mucho Fiebrú Ajá Hay mucho Fiebrú Por ahí escondido Tenemos Sí No, está Fiebrú Me he encontrado Otra gente De allá De Orlando Por ahí Ninguna que ustedes Conozcan a la fiebre Pero Sí, hay unos cuantos Sí, hay unos cuantos Bueno, claro, claro Por aquí Está chavito Lleno, lleno Todos estos glitches De atrás De adelante Es un evento único Bien, eso es único Fíjate Esta es la primera ronda Yo era que van a dar Otra ronda Los surfs Y esta gente Esta es la primera ronda Y la van a empezar ahora Porque los funny cars Todavía no han corrido Ni los promos Ok, ok Bueno Pero nada En esos estamos Bueno, pues Muchas gracias Chorolito Cuéntame Si nadie El Jerry Ya mismo Lo van a ver Por ahí Eso vale Eso vale ¿Cuánto? ¿Cuánto, Chorolito? Ah, el Jerry Que la gente De California Lo cancelaron Ya mismo Lo van a ver Por ahí Ah, ok Ya pronto Ya pronto Oirán algo Pronto estamos En Orlando Probando Perfecto, perfecto Que pronto Estamos en Orlando Probando Para la gente Que no creen En la presión Oye, Chorolito El Soyan Racing 587 239 millas ¿Qué te crees? Ah, sí Están medio perdidos Pero no Es que a frente Daría a gustar bastante Ya nosotros Nos estaremos Presentando Ya mismo Por ahí Ya mismo Irán algo Ok, gracias Y acuérdense Que tenemos que empezar De 40 libros Para arriba Poquita, poquita Eso es así Chorolito Pero vamos a ver Si ya pronto Estamos corriendo Los números Igual que esta gente Para allá abajo Eso viene Eso viene Bueno Ey El evento California Lo cancelaron Pues ya Hasta no ha visto Ok El carro se lo habían llevado Ahora tienen que regresarlo Para acá Ok, ok Bueno Ahora se trabaja con calma Eso es así Pues gracias Chorolito Ok Pues acuérdense Y saludos a todas Las manos Hasta la de ustedes Gracias Mira Muchas gracias Muchas gracias Vamos a tomar la próxima llamada Pero voy a leer rapidito José Seda Dice Saludos Magda Y mi panita a tu lado Al lado tuyo De parte del policía loco Vamos a ver cuáles son Porque yo tengo aquí Tengo a Chepo Oye Vamos a darle la bienvenida A Chepo A Chepo O sea José Seda José Seda Es tremenda persona La pasamos muy bien Tiene que conocerla Tiene que conocerla Tremenda persona Oye Y desde el manejo He's got a bunch of rotaries He's got a whole warehouse Full of different ones Eight cylinder Anything you want Yeah Saludos al policía Tiene la colección Tiene de todo un poco Allí muchachos Ok Vamos a ver quién Está en la línea Ahora mismo Adelante Estás en el aire Buenas tardes Buenas tardes Hola que tal Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes El can de Mundi Sánchez Mundi Sánchez Un aplauso para todos Y como es Oye Un placer Un placer Compartir con ustedes Con permisito Con permisito A los jóvenes Que están ahí Magda Un abrazo bien fuerte Y un besote Desde aquí Desde mi curado Santiago República Dominicana Eso vale Mundi Eso vale Hey Luis Bombi Gracias Un placer Saludarle En la ingeniería De sonido Mi buen amigo Fernando Miguel Negrón Jr. Hernandito Caramba Me gusta mucho Estoy disfrutando En este momento De la programación Revolución por Minuto Su nombre lo dice No Revolución por Minuto Es velocidad Así es Así es Y estoy disfrutando De todos los comentarios Que se Han estado Saliendo al aire En lo que respecta A la velocidad De los autos Las motocicletas En fin Todo el emocionante mundo De la velocidad En ruedas Pero Pero Mundi Ahora vamos a transportarnos Al béisbol Y tú me estás llamando De República Dominicana Señoras y señores Así es que Un aplauso para Mundi Sánchez Pero Oye Cuando hablo de eso Yo estoy bien activadita Yo de béisbol No sé nada Sé que ahora mismo Estoy gozando El triunfo Pero cuéntanos un poquito ¿Cómo tuviste Pues este juego Cuando Puerto Rico Vence A verdad A República Dominicana Los campeones del mundo Así es Así es El clásico mundial Se está llevando a efecto En este momento Hay mucha actividad En la mayoría De los deportes La velocidad Y agilidad De su impera El equipo de Puerto Rico Ha jugado Superbamente bien De verdad Es un equipo Que está Conformado Por muy buenos jugadores La mayoría de ellos Jugando Destacándose En el béisbol grande Así es que Hay que felicitar A los muchachos De Puerto Rico Que hasta este momento Llevan indicto Esta serie Un gran partido Entre República Dominicana Una gran rivalidad A República Dominicana Y Puerto Rico Hasta ese momento Nuestro equipo La representación Dominicana Había jugado Indicta Desde el pasado Mundial Cuando Logramos La corona De manera Indicta Nuestros hermanos Ustedes Los boricuas Nos quitaron Ese indicto Pero nosotros Aún continuamos Con vida Ayer Ya la serie Una serie Maravillosa En el estadio De Miami Se trasladó A San Diego Ya es Otra serie Cuatro equipos Conforman El grupo F Y El equipo De Puerto Rico Anotó Cuatro carreras Antes de que le hicieran El primer out Esto fue En el primer inning En ruta En ruta Un triunfo Seis por cinco Ante la escuadra De los Estados Unidos Esto lo hace Avanzar ya Como líder Al grupo F En las semifinales Del clásico mundial Así es que Por ahora Por ahora El equipo De Puerto Rico Se mantiene Invicto Ya cruza Automáticamente A la siguiente ronda Aún pierda El partido final Que será mañana Ante Venezuela Equipo que no podrá avanzar Ya que tiene Dos derrotas Sin triunfo Hoy se enfrentan República Dominicana Y El equipo De Estados Unidos Ambos Una victoria Una derrota Quien gane Pasará Junto a Puerto Rico A la siguiente ronda Yo espero que sea El nuestro Que acompañe Al equipo De ustedes Queremos ver Es que Dame decirte El equipo De la República Dominicana Está compuesto Esto por Peloteros profesionales Y tiene un equipo Increíble La verdad Que hay que darle Un alto honor Al equipo De la República Dominicana Y a los muchachos La competencia La competencia Muy buena Muy buena Todos los equipos Están conformados Por estrellas Ese equipo De los Estados Unidos Es un equipo De super estrellas Es correcto Es correcto Fíjate Lo interesante Es que el equipo Puerto Rico No sé si ustedes lo saben Pero mi testa Compuesto por mecánicos Muchos de los muchachos Son mecánicos Sin problema En serio Y tienen Y tienen oficio Tú sabes Que después que ellos juegan Estas series Van a sus trabajos Que no tienen la ventaja Como los otros Y no son millonarios Y no son millonarios Y no son Pero que los profesionales Sí como Carlitos Son mecánicos Como Lindor Francisco Lindor Son un alto No a los boricuas Honestamente En la mecánica Y en la pelota Entonces Mundi Tengo un comentario También Este Para esa gente Que lo que están Que los boricuas Que los dominicanos Que si los venezolanos Somos todos iguales Somos los mismos Vamos a hacer Lo mejor que podemos Para levantar la bandera Nosotros en alta Lo mismo que hacemos Con los autos Lo mismo lo estamos Haciendo con la pelota Pero somos todos iguales Y somos los mismos Claro Es correcto Es deporte Y hay que disfrutarlo Gane quien gane Hay que disfrutar El deporte No importa que sea República Dominicana O sea Puerto Rico Pero fíjate Eso no se escucha En Puerto Rico Y tampoco se escucha En la República Dominicana Y tampoco se escucha En la Florida Eso se escucha Más en áreas del norte Tú sabes ¿El qué? Eso que si boricuas Que si el otro Es aquello Todos los a Puerto Rico Eso no importa Exactamente Somos uno Porque acuérdate República Dominicana Es nuestra hermana Sí No pero claro Todos somos hispanos también No pero usted tiene Los caballos en pelotera El mangú papi El mangú El mangú El mangú Espérate 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 El mangú Y el mofongo El mangú Será mangú Ambos se hacen de plátano Así es papá Mira Será mangú Y tu cuento Pero oye Nosotros nos comimos el mamey Así es Así es Así es Que vamos a ver Que sucede De aquí en adelante Esperamos Que nuestros equipos Avancen a la final Para que nuevamente Se dé Lo que sucedió En la final del 2013 Puerto Rico República Dominicana Sería maravilloso Otra vez Sería maravilloso Yo creo que eso Lo vamos a volver a ver Esperamos que así sea Falta un poquito De morir soñando Mundi ¡Uepa! Y en esta época del año En esta época del año Donde se está Llevando a efecto Lo que es La cuarisma Para nosotros Los dominicanos La bichuela con dulce ¡Oye! ¡Ah! La bichuela con dulce ¡Qué rico! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Yo quiero eso Mundi Tienes que enseñarme Dame la receta ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Eso es riquísimo! Muchas gracias Le voy a indicar a mi hija Que me envíe un poco Ok Eso es Se me cuida mucho Un abrazo Gracias Mundi Muchísimas gracias Por tu información Mundi Estás bienvenido Tú sabes que aquí Tienes tu casa En revoluciones por minuto Muchas gracias Mundi Gracias Gracias Mundi Gracias Bueno señoras y señores Ahí dice el José Seda Dice 155RX7Sport Ahí quedó Mira Aquí tienes un fiebru de eso Aquí también Mira Mata Chefo está aquí ahora ¿Verdad? Mira Espérate Este León Dice Coqui 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 León Saludo León Estabas hablando De la pista De Gainesville Ajá Chefo que está ya a tu lado Ha hecho eventos allí Lo hemos apoyado A Chefo Que yo corrí mi motora En Gainesville Es correcto Es correcto Papi Es tremenda pista Sí Tremenda pista Pero fíjate Te quiero contar rapidito Algo aquí dice La Harley Davidson Motor Company Ha extendido Su relación Con NHRA Como la motocicleta Oficial De la NHRA Ok Es la Harley Davidson Ahora El fabricante Más antiguo Y más grande De motocicletas Con sede En Estados Unidos Ha sido La motocicleta Oficial De la NHRA Desde el Desde 2006 ¿La Harley? La Harley Davidson Ah pues Bomi va a seguir ganando Tú Oye Yo sé Yo sé Que la Hayabusa Hizo seis y pico Sin Willy Vald Ajá Y fíjate No, no, no Y fíjate esto Dice Como parte del acuerdo Que tiene NHRA Y la Harley Davidson Ellos seguirán Colaborando Y seguirán Regalando En cada evento Una motocicleta I would do it too Por esa casa llena Ya tú sabes Que están bien activaditos Vamos a tomar Y se te olvidó algo Hoy es las 12 horas De Sebring Para los fielos Que están en Sebring Y ahí van Sí, hemos estado ahí Así que están corriendo En Sebring Y muchos pilotos Están nuestros pilotos No sé si Serrayez Está corriendo Allí en Sebring Tengo que hablar con él Porque él se comunicó Conmigo Pero se está mudando Se va a mudar Para acá Para la Florida Así es que Félix Serrayez Así que vamos a ver En el futuro Lo vamos a tener Una entrevista Lo vamos a tener Sentado aquí Sebring Tremenda pista Nosotros estuvimos por allá Yo en Mata Tuvimos por allá En el evento Sebring Tremendo Es tremendo Fíjate Bueno Bienvenido al programa Chef Es que con tanta algarabía Por favor Pues ya Bienvenido a Revoluciones por Minutos Sabemos que tú tienes que decir Unas noticias por ahí Estuvo por Salina Estuve Estuve en Salina Estuviste en Salina Es correcto Fue algo extraordinario En cuanto veas la llamadita Que se nos cayó Pero fue extraordinario ¿Cómo fue esa experiencia? No, fue tremendo evento Vivirlo allí Con siete autos de Puerto Rico Siete años Siete autos de Estados Unidos Competir entre sí Y luego dos autos Uno puertorriqueño Dos puertorriqueños Se ven En la final Y ganan nuestro loquito killer No, este A la verdad que Número uno Saludo para la gente Loquito killer Definitivamente Ese hombre La humildad de él Y el apoyo Es una cosa increíble En la industria A la verdad que Fue un evento Bien impresionante Para mí Porque Me pudo demostrar El talento Que sí que tenemos Aquí en Estados Unidos Y que tenemos en Puerto Rico Y honestamente Y honestamente yo He visitado muchos talleres En Australia Al igual que en Estados Unidos Y cuando uno ve Los talleres sencillos Que hay en Puerto Rico Que son un chinchorro De talleres Usted ve Lo que está saliendo De ahí A la verdad que Es una cosa impresionante Porque yo estoy seguro Que hay muchos mecánicos Incluso como Los pito killer Que si tú ves un taller Que tiene dino Y tiene machine shop Y tiene todo Y tiene todo Seguro que hace tiempo Tuviste en los bajos 6 segundos Si no en los 5 O sea la verdad Que con lo poco Que están haciendo Es una cosa Muy impresionante Y eso para mí Fue la lección más grande De todo el evento A la verdad Que la humildad Que hay en Puerto Rico Y como se está cumpliendo Es una cosa Impresionante Bueno chef Pues vamos a pararlo ahí Y vamos a coger Esta llamadita Adelante Estás en el aire Muy buenas tardes Sí buenas Moisés Junior Moisés ¿Cómo estamos? Bien bien Aquí disfrutando la isla Disfrutando de la isla Espérate 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 ahí Espérate ahí Moisés Tú estás en la isla Tú estás celebrando El béisbol En la isla Tú estás celebrando Doble triunfo ¿Verdad que sí? Oh sí Aquí Aquí anoche Este Un rombón bueno No ha dormido No ha dormido No no es que Tengo alergia Estoy tapado Estoy tapado Es que él durmió No durmió Porque tú sabes que Hablé con el papá Esta mañana Y dice Magda Así llorando Con los ojitos así No he dormido Me amanecí Viendo el Tú sabes El béisbol Así es que Oye Hablando de todo un poco Moisés Cuéntanos un poquito Cómo estás Te vi Pues practicando El otro día En el ring Cuéntanos Cómo va eso No nos va bien Nosotros Pues estamos pidiendo Que me lastimó Tobío hace poco Y estuve fuera Como dos o tres meses Ok Y pues recientemente Pues se está sintiendo mejor Se empezaba a correr Empezaba a aguantar Que bien Y si Dios quiere Pues para junio Tenemos una Una pelea fuerte En cuándo Y te enfrentas Ya sabes Quién es Tu contrincante No 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 sabemos Quién es Pero estaba buscando Una pelea fuerte Para subir los rankings Rápido Pues ya Ya no estamos Este Ya no estamos buscando Perejas así fáciles O cómodas Ya Ya es tiempo De Poner la presión Sí Exacto Y ya subir los rankings Rápido Pues ya tenemos Diez peleas Wow That's going to be good ¿Dónde va a ser? ¿Dónde? ¿En San Juan? ¿Dónde? Estaba a ser en Cataño Ah En Cataño Ok Bueno Oye jefe Si está buscando Un oponente fuerte Mi esposa dice Que yo soy bien fuerte Oíste Pues mira que fácil Voy a hacer En el primer round Me tiro al piso Ok papá Me tiro al piso No Usted No Usted Son familia Dice que nosotros Somos familia Eso está bueno No 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 Fíjate que Moisés Es muy especial para nosotros Lo hemos visto crecer Sí Lo hemos apoyado Lo hemos siempre Estamos Apoyándolo siempre A su papá A su familia A su mamá A todos A todos A todos Es como una gran familia Para nosotros Así es que lo queremos muchísimo Y siempre pues queremos Tenerlo al día Aunque esté lejos Aunque esté en Puerto Rico No se ha Tú sabes No se ha ido de nosotros Así que está ahí Siempre pues te exhorto Que siempre pues Nos mantengas al día De lo que está pasando En el ring contigo Que sabemos que Va a ser uno de los grandes Puerto riqueños Nuestro Moisés Eso viene Eso viene Está muy bien agradecido El apoyo Gracias Y sabes que eres Para nosotros Pues sigue siendo Siempre número uno Así que te queremos muchísimo Y esperemos que Bueno Todo salga bien Todo salga bien Oye hablando así Como los locos ¿Qué crees de la peleita De Canelo y ¿Cómo es? Canelo y este otro Y Chávez ¿Qué crees de esa pelea? No Es una pelea de tiempo Para mí Él dice lo mismo que yo No puede ser Es lo mismo que digo yo Es lo mismo No oye Y el diciendo El diciendo Que no es un 60 completo Que por eso no quiere Pele con Golovkin Pero suyo a 64 Pele con Chávez ¡Guau! ¡Guau! Que Hay que pagar los biles Se está contradiciendo Sí, sí, sí Hay que Están buscando la güirita Yo sé que Chávez no tiene chance Ahí en esa pelea Ok Para mí Sí, pero es business Sí, sí Es parte del deporte Hay que pagar los biles Sí, sí Ahora pelea con Chávez Destroza a Chávez Y después baja Para pelear con Triple G Buscando más dinero De un punto de vista Hay que buscar dinero También hay que verlo De esa forma Sí, pero es lo mismo Que hicieron con Miguel Y Pateau Que yo Pues Miguel Corrió de Pateau Por un buen tiempo Y después cuando Cuando No sé Cuando explotó Este La Las noticias De la pelea Pues ahí se dio Y se dio Más millonaria Que nunca Eso es El hype Eso es lo que buscan ellos El hype Y el dinero Exacto, sí Bueno, bueno Pues muchísimas gracias Muchísimas gracias Mi amor Así es que Te exhortamos A que nos mantengas al día Ok Con todo lo que está pasando Y que sigas la fiesta Que sigas la fiesta Que sigas la fiesta Ya en Puerto Rico Ok Sí, dale Gracias Los quiero mucho Gracias Te cuidas Saludos a todos por allá Igual Gracias Carroquillo Bueno Bueno Que te digo ¿Qué tenemos ¿Qué tenemos? Como dice Hugo Así es Pues lo que tenemos Es muchas cosas Que están pasando Muchas, muchas cosas Muy buenas Bueno, sabemos Chefo Que tú Te fuiste Un tiempo ¿Verdad? Es correcto Pero ya estás apareciendo Más aquí Y tienes muchas cosas Y tienes muchas cosas Que ya prontito Pues vas a exhortar al público Y nos vas a contar De todo lo que tú estás haciendo Por ahí ¿Verdad que sí? Tenemos un par de proyectos Muy buenos Fíjate Entre uno de ellos Tenemos un carro de carrera Que estamos construyendo Oye, pero ahora que estás En la silla caliente Vamos a hablar de eso Vamos a hablar de eso ¿Qué te dio a ti Por comprar ese auto? Tú sabes que A la verdad que A mí pues siempre me han gustado Los autos rotativos Y este No todo carro Me mueve el corazón Ok Cuando este vehículo Pues me mueve el corazón Y tuve que mover el bolsillo Y lo compré Ok Cuéntanos ¿Qué auto es? ¿Qué motor tiene? Es un Mazda RX3 Viendo los tires De bulky y chasis Es correcto Es un auto Miren qué bonito ahí Full chasis Cubierto en cabio Entero 1-0-1 De wheelbase En estos momentos Estamos posiblemente Posiblemente Digamos con un 13B Fíjate Anda para el carro Habíamos opinado Un 20B Ponlo para allá Ponlo para allá Mecánica aquí en Chefo Ahí mismo Mecánica aquí en Chefo ¿Tú sabes qué? Dilo, dilo Te puedo recomendar a alguien Moro, tú sabes qué Estás en los números rápido Yo te digo rápido, mano A mí me gusta la humildad Y honestamente Yo siempre voy con la humildad Porque yo creo que La persona humilde Pues llega a lejos Y la humildad Sincera Eso es lo que digo Exacto Yo con la persona Que voy a bregar La conozco Hace muchos, muchos años La conozco Desde que estoy haciendo eventos Y siempre pues Ha venido a respaldarme A los eventos Ha estado aquí Ha estado allá No quiero entrar en detalles Porque ya fíjate No sé si saben Pero que llamaron al hombre Que le compré el carro Y le ofrecieron más dinero Para que no me lo vendieran A mí Hey, chefo Todo se sabe Todo se sabe Todo se sabe Y tú sabes Y eso pasa Y tú sabes Pero no, que tranquilo Porque venimos ya Tú sabes Incendido Con la mecánica que viene Porque no quiero ofender a nadie Tengo mucha gente Que conozco en esta industria Que me quieren apoyar Y hay gente que hace cualquier cosa de mí Pero la persona que he elegido para esto Opino que es la persona adecuada Y prontito Y lo van a escuchar aquí Dos quieres con un amigo mío fuerte Que le quite el dinero El dinero Y te haga tienda Eso no sirve Bueno, tenemos dos Dos personas en la línea Vamos a coger la primera llamada Rapidito adelante Estás en el aire Y vamos a hacer bien rapidito Buenas tardes Buenas tardes Buenas Buenas tardes ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Líganmelo un saludito Para los motoristas Y todo el mundo De la fiebre Claro Eso vale Estamos entendidos Un saludito a los muchachos Que ganaron el evento El weekend pasado Ah, sí Esos eran braqueteadores De verdad Esos no eran Ya tú sabes Sí, Richard Richard y Leito Richard y Leito Ganaron Las dos categorías Primero Y nada Aquí preparándome Ya estoy hablando Con una persona Para bregarle en la motora Y ya Rapidito Otra vez Ya, mi niño Eso vale No se vayan Que por ahí Nosotros tenemos mucho Y nada, tranquilo, todo bien Gracias a Dios Y ya En la misma Un saludito a los haters Eso vale, eso vale Hay que tirarle Tú sabes cómo es eso No, y un saludito Un saludito también a Rafi Que está con su mamá Todos los días En la cita Tú ves a Rafi Y está con su mamá Siempre con su mamá Apoyando a su mamá Y eso vale El que tenga su madre El que tenga su madre Que la apoye Porque no es fácil ¿Entiendes? Y hay que dar Hay que alzarse el sombrero de Rafi Y darle la mano Porque siempre está con su mamá Está viejita Está enfermita Pero para adelante Y eso es lo que cuenta Apoyen a su madre Todo el mundo Mi madre es solo una Eso es así Saludos a él Muchas gracias Gracias Rafi Que tengan buenas tardes Gracias Gracias Fíjate Vamos a tomar la próxima llamada Pero antes de esa próxima llamada Quédate ahí en la línea Dice Joseph Cook dice How well do you think Make Tech A new car will do I have an answer for that What do you think? Go ahead Okay The car ran X amount of numbers And then they put the car away They have new chassis New everything So the numbers should change You want to make a difference And spend the money To get a change Not to stay where you were So I think Joseph That the car is going to run better With all the changes And all the new technology That it has Numbers are going to be coming in Pretty fast And the car is going to go faster My opinion Yes Oh absolutely I think so Yeah that's my opinion Ahora en español Claro que si Bueno Joseph Cook pregunta Del auto nuevo De McTech Piensa Como de rápido Para correr Bueno yo pienso Que con el dinero Que han gastado La tecnología Y la máquina nueva Chasis nuevo Todo nuevo Team Macami Si Team Macami Los números van a cambiar Mi opinión No se otra gente Todo el mundo lo ve diferente Pero para mi Así que yo lo veo Ajá Y tu chef Tienes alguna No definitivamente La verdad que Se han ido con los caballos De los chasis Si 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 Discutiblemente Si Ya So Definitivamente Van a ver los números ahí Muchas gracias Eso bien Bueno y tenemos ahí Yadira Colón Que dice hola Tenemos a mucha gente Activaditos Onil Aguilera Bienvenido Vamos a tomar la próxima llamada Adelante Estás en el aire Buenas tardes Buenas tardes Rapidito Buenas tardes Buenas tardes Bien habla Esa voz Chapita Reyes Chapita Reyes Chapi 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 Oye Chapita Que bueno Que bueno tenerte A través de revoluciones Por minuto Eh Cuéntanos un poquito Rapidito así Porque el tiempo Nos traiciona Pero como fue tu experiencia En Puerto Rico Donde Allí había Muchos puestos Tratando de comernos Se estaban curando Muchachos La pasamos Súper bien Nos curamos Eh Nos trataron Demasiado de bien Por lo menos Yo puedo hablar Por nosotros Y por mi team Ninguno nos quejamos Todo fue excelente Me gustó Y nosotros fuimos A hacer un show Y a pasarla con la familia Y lo hicimos Eso vale Que bueno Ese es un evento Para la historia Acuérdate Este evento El import de las américas Verdad que si Festival de las américas Que dará en la historia Y se seguirá hablando Por muchísimo tiempo Verdad que si Porque allí Lo mejor de lo mejor Pasó lo mejor de lo mejor Así que estaba el pack Estaban los chicos De los pilotos De acá De Estados Unidos Compitiendo Con los de Puerto Rico Así es que pues Chapita Yo creo que la experiencia Es Se cuenta sola ¿No? Si Y la pasamos Como te digo Súper bien Arturo le quedó Súper brutal Todo Y nos trató Súper bien Eso vale Y saludos al equipo De Chapi Para adelante Que los números vienen Claro que si Eso es así Los gateadores Number one Esa Que me cuidan Muchas gracias Gracias Chapita Gracias Chapita Bueno vamos a tomar La próxima llamada del día Adelante Estás en el aire Buenas tardes Bienvenido Buenas tardes Buenas tardes ¿Quién? Está la señora Magda Oh my God El policía loco El policía loco ¿Cuándo vas a venir A buscar tu R7? ¿Sabes que? Él me ha regalado Un carro No tengo Alguien que me lo traiga Para acá Pero yo creo Que el chef ¿Vas a hacerlo? Ah ya lo buscamos Ya lo tengo Ya lo tengo Yo sé que si Chefo va para allá Vuelve con un par de cagos ¿Dónde es eso? ¿Dónde es eso? Mira Soy la Chefo Esta es para Chefo Ajá ¿Para cuándo vas a tener El eje 3 ready? Yo le tengo un motor de Gerard Al mío Ajá Si yo le voy a venir No permite Para finales de evento Yo reconocí tu carro ¿Lo reconociste? Sí, sé quién Tú mecánico Ajá No chate Ya te Ya te Todo se sabe Oye Magda Tengo jamón nuevo Anda Bueno Hazle el cuento Del jamón A la gente Que nadie sabe Del jamón Yo tenía un hambre Espantosa Yo no tenía Que comer No había nada Porque allí en la pista No había comida Llega Llega José Seda Y me dice Lo único que yo tengo Ahí es jamón ¿Te acuerdas? Fui con la guagua Nos fuimos a la guagua De él Y arrasamos Con el jamón Ajá Ay Qué tremendo Se me olvidó Decirle a Magda Que llevaba tres meses allí ¡Demonio! Eso fue en Texas Motorplex ¿En qué año fue eso? Sí, sí Hace muchísimos años Pero con esa calaulia El jamón está curado Pero yo tenía un hambre Yo tenía un hambre tremendo Cuando yo vi a José Yo dije Oh my God Viva Dios Porque él me dijo Que hay jamón Ahora yo dije Lo único que yo estaba pensando Era ¿No los comemos O no los comemos? Allí lo que viene Es hamburgues Y hot dogs Lo que viene allí ¿Verdad? ¿Te recuerdas? Que hay una comida Estaba verde Como St. Patrick Qué tremendo Qué descubrimiento No, mira José Mira Ya tengo una persona aquí Que se va a encargar De traer mi auto ¿Ok? Pues Así es que ya tú sabes Dile Por favor ¿Dónde tú vives? ¿Desde dónde tú nos estás viendo Ahora mismo en vivo? ¿Desde dónde? Estoy Yo siempre me paso Viendo a todos ustedes Pero no me gusta meterme ¿Ok? ¿Pero desde dónde? ¿Desde dónde? Cuéntame Estoy aquí en Louisiana En Shreveport ¡Luisiana! ¡Qué ok! Un par de horas Un par de horas de Orlando Un par de horas de Orlando ¡Dios mío! Son como unas seis No hables Pero, pero, chefito Pero, chefito Usted es bienvenido a mi taller Gracias, jefe Gracias Y espero Espero verlo aquí también usted Tenemos una sorpresa Que viene por ahí Al fin de año también So, este Veremos a ver Veremos a ver Porque tiene que ser Una pista bien larga Porque cuando yo apago el jet Sigo para Puerto Rico ¡Eh! Pues tú sabes qué Fíjate No va a estar muy lejos De allá de Puerto Rico Tampoco ¡Dios mío! Oye, es que mucho se goza En esta estación ¿Verdad? Ya tú sabes Eso es así Y con esta señora Olvídese Muchas gracias Fíjate que mira Les quiero decir al público Que me Melvin Nos envía un mensaje Dice Te aviso Cuando van los demás Qualifiers Cuando vayan a correr Están los top few Pero están limpiando La pista Ahora ¿Eso es de Puerto Rico ¿O de dónde? No Desde Gainesville El de la Gator National Oh sí, sí, sí Los caballos Están corriendo hoy Así es que Ya Ay bendito Y yo no estaba ahí Para darle pan pan Y vino vino Fíjate otro mensajito Que le mandan por ahí A nuestro amiguito Mundi Gladdy dice Hola Gusto de oír a Mundi Mundi ¿Viva allá Mundi? Sí, Mundi Vive en República Dominicana Lo acabo de oír Tremenda persona Claro Y no te escapas Así que el auto Me lo van a ir a buscar Así es que ya tú sabes Yo me tiro con chefo Oye El carro era negro Ya está verde Está como el jamón Oye No se te olvida Muchas gracias José La pasamos bien Con José allá En Texas Oye Magda Para ayudarte con el jamón Yo soy chef de cocina Y fíjate Cumplimos seis Trece años El seis de marzo Así que un aplauso Felicidades Continuamos de fiesta Dile de jamón De jamón Mira Cuando tú estás en España O estás en Italia Y ordenas el jamón Tienen todas las piernas de jamón Blindando en el pecho Correcto Algunas te llevan Doscientos y trescientos años Ok Sí Y entonces tienen un limo verde Y lo que hacen es que lo pican en limo Y de ahí te sirven el jamón Ah Ese era el que tenía Ok José tenía el mejor jamón del mundo Gracias Gracias Muchas gracias Gracias José Concuídese Gracias Bueno mi gente No se olviden No se olviden José Quédate ahí ya No importa Sí ya estoy aquí Quédate ahí Good to go Cuéntame un poquito Este Nandito De good to go Lo tienes por ahí Dale el papel Mira lo que tú Aquí está Muchacha En good to go En good to go wheels Mira Cuéntanos del car show Cuando va a ser el car show El car show de good to go Quédate ahí Quédate ahí El car show El car show va a ser El car show va a ser Marzo 25 De 1 a 4 La entrada es gratis La entrada es gratis Va a haber comida Va a haber este Show especiales Y un trofeo De 5 pies Así es que no se olviden Tremendo car show Que tiene allí Good to go wheels and tires Mata por aquí Tiene la leona Él dice Hay una motora En Puerto Rico Que cuando la aprieten Vas a brincarle Acuérdate que te lo dije Leonard estamos ready Cuando quieran Saludos a Jerry Flores Ajá Eso es así Fíjate Desde Tampa Nos están Viendo también Jerry Flores Saludos a Jerry Con la tarde Delirio Pero dieron rapidito Los nombres Ah Richard Pérez Víctor Manuel Pérez Fernández Negrón Juan Moncho González Joseph Cook Yadira Colón Oni Languiera Leonard José Seda Leona Marero El Misterio Saludos al Misterio Hugo Hugo También Por ahí está Jorge Cruz Guigo Díaz Jorge Cruz Ok Bueno Muchísimas gracias José Pronto me voy a comunicar Contigo De veras Ok Para ver que hacemos Con ese auto Yo lo quiero Mira Mira que estoy Ahora mismo estoy Cocinando carnitas Véngase José No dejamos No dejamos No y lo termina Chef Chef Porque es tremendo Chef Oye pero Mientras tanto Que el G7 Siga pudiéndose Verlo Ok Para cantar La caporita José pero vamos A buscar el Mazda De Mazda Pero vamos a virar Con un RX2 Un RX100 Eh El G100 ya no tengo Tengo RX2 RX3 Ok Rx3 No hay un Kandunguito No hay un Kandunguito Por ahí Tengo un par de Toyotitas Y machayo Los parques Me están dañando Los carros Me los están Guarantain Hay que dar la vuelta Por ahí Hay que dar la vuelta Yeah he's got a lot of cars Ok Trae a Mazda Por majarla acá Que no se vuelva a ir Tú eres policía Ok Bueno Chef Yo soy chef de cocina Papi Igual día no Ni policía costado Así que se los muertos De Santo Domingo Policía costado Si eres chef de cocina Ayúdame Porque ya yo quemé Está bien Bueno gracias Gracias Nos vemos Gracias José Te cuido Saludos a todos Gracias Te cuido Bueno Nuestro amigo Juan Smein Pues se durmió Allá Probablemente Pero Recuerden Tremendo Car Show Eso es El sábado 25 En ¿Dónde está La dirección? ¿La tienen por ahí Nandito? ¿De qué? La dirección de Goop2Go Mira a ver Rapidito Rapidito Oye familia Tienen especiales De aro Esa semana Tremendo Sí Compré los aro Antes de ir al Car Show Ajá Ajá ¿Tú dices en el En el Goop2Go? Sí Aquí lo tiene El 4649 South Orange Blossom Trail Orlando El número para llamar Es el 407 240 Good 407 240 4663 Ahí pueden Goop2Go Wheels and Tires Bueno señores Creo que ya no queda Tiempo para más Muchísimas gracias A todos nuestros Auspiciadores Muchísimas gracias Chefos Por compartir con nosotros A todas las personas Que llamaron Un beso Saludos a todos Como en familia Gracias Bombi Gracias a todos Felipe Y señores Nos vemos en la pista Pasa la llave Y recuerden Muchos motociclistas En la carretera Vamos a tener Más que cuidado Nos vemos en la pista Boricua Boricua